Hola a todo el mundo, mi nombre es Esteban Reyes y bienvenidos a mi canal de refrigeración. En el capítulo 4 hablamos sobre compresores. Traje un ejemplar de acrílico transparente para que se pudiera ver tanto la lubricación como el funcionamiento que tienen internos estos compresores en braco. En este caso traje también un en braco, de un equipo que me estaba funcionando mal, o sea, tenía presiones que no eran las normales en un equipo, y decidí obviamente sacarlo para poder hacer una prueba de rendimiento, que esa es una de las últimas de las opciones que tengo realmente, porque cuando se hace eso se pierde todo el refrigerante del equipo, porque hay que cortar la cañería obviamente, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario y hay que hacerlo. En este caso lo hice y bueno, se dio así que no estaba rindiendo este equipo y ahora lo vamos a ver. Nosotros hablamos que los motores toman vapor y expulsan vapor, mueven el gas refrigerante dentro del sistema de refrigeración. Eso es lo que nosotros hablamos en la clase, el capítulo 4, exactamente. En este caso yo le puse una válvula Schrader aquí, en la descarga, a propósito para poder conectar la manguera roja, la manguera roja por acá, que estas realmente, les dije en el capítulo 1, que realmente el tema de teflón yo no la puedo ni ver, y la verdad son muy complicadas porque apenas se mueve lo que sea te pierden, también son mucho mejores de la de goma, pero bueno, a veces no hay en plaza y hay que comprar lo que hay. Entonces, nosotros dijimos que él toma vapor y expulsa vapor. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar que lo tenemos acá, que le puede poner esta válvulita. Él ahora cuando encienda, adentro internamente va a succionar el aire que está ahí adentro y lo va a mandar directamente por esta manguera que está acá para tratar de que entre aquí en el manómetro de alta y que se pueda comprimir y no tenga donde ir ese vapor, en este caso es aire, no tenga donde ir y el único lugar donde tenga que ir es para subir el manómetro de alta. Con respecto, este siempre tiene que estar cerrado, obviamente, si no comunico con el centro y me sale la presión por el centro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la presión de trabajo habitualmente de un compresor, en este caso, en este refrigerante, el refrigerante más o menos va a dar las presiones de trabajo del equipo. En este caso, máximo a reventar en verano, más o menos, darán 200 libras. Depende porque hay equipos que están encerrados o en lugares que hay 45 grados de temperatura ambiente, porque hay 35 más el techo que está al lado del sol, hay mucho calor, el equipo genera calor, entonces las presiones de alta se van arriba, arriba. Entonces, yo habitualmente lo que hago, le doy como mínimo el doble de presión que habitualmente va a trabajar el equipo. En este caso son 200, le voy a dar 400 libras, más o menos aproximadamente. En esto no hay un libro que sea universal. A ver, hay gente que lo hace 800, otra 400, depende del manómetro que tengan. No sé, hay gente que lo hace 300 libras, para mí es muy bajo 300 libras, porque 300 libras, para hacer una prueba de rendimiento, realmente la idea es que el equipo esté exigido realmente para ver que llega la presión que tú querés. 400 libras es una presión normal que los equipos llegan, pero no solamente que lleguen, sino que tienen que retener esa presión. O sea, nosotros hablamos también en el capítulo 4, cuando mostré el compresor, de unos flappers, unas láminas de válvula, son unas válvulas que van en la placa de válvula, van asentadas. Y eso lo que no tienen es unos flappers, que no tienen que perder. O sea, tienen que mantener la presión. Él tiene que enviar la presión por esta manguera que está acá, aguantar la presión cuando se apaga, y tiene que quedar en la manguera roja, no puede bajar la aguja. Si baja la aguja significa que la presión que está en esta manguera se empieza a deslizar hacia abajo, hacia adentro, y otra vez vuelve a la carcasa y sale hacia afuera. Entonces él va a prender, va a solucionar lo que está adentro, como adentro ya no pasa una depresión, obviamente van a entrar por acá. O sea, va a ser un circuito abierto en pocas palabras. Hay que tomar el consumo. Siempre el consumo, eso sí es sagrado, por las dudas que tengan un problema del equipo, y aumenten demasiado el consumo mientras que está haciendo la prueba y tendremos otro problema, un problema eléctrico, quizás si no el problema de presiones. Y por otro lado también, no le van a poder tomar en realidad la temperatura. No tendría sentido ni coherencia, porque esto va a andar, no sé, 5, 10 segundos. O sea, dependiendo de la potencia, cuanto más grande sea, obviamente mucho más rápido va a llegar a 400 libras. Entonces no tiene sentido tomar la temperatura, porque ni siquiera va a calentar el motor. Así que en este caso sería solamente amperaje y la presión que tiene que llegar a lo que ustedes quieren. Entonces yo ahora voy a prender el compresor, vamos a ver el consumo eléctrico, y vamos a ver esta aguja que está acá. Ahí arranca. Ahí empezó, sube bárbaro, 2 amperes con 6, como verán. Está acá. Ah, está bien, no pierdo. Como verán, está llegando a 300 libras. Hay gente que lo haga a 300 libras, lo que les decía, y de repente dice, el motor comprime, pero ahí llegó a 310, 320, y bueno, y ahí quedó, ¿no? No sube más. Ya este motor, yo personalmente ya lo descarto, personalmente. Después, cuando apagamos va la segunda prueba, no tiene que bajar la aguja. Ahí apaga, y esa aguja que está ahí tiene que quedar clavada. A ver, a nosotros en realidad no nos interesa si pierde la lámina de baja, la lámina de alta, o el pistón, está rayado, lo que sea, y no comprime bien. Eso en sí al técnico de frío no le interesa. Lo que le interesa es que ese motor se descarta. O sea, el problema interno que tenga, en todo caso, le interesará a un fabricante para saber los defectos que tiene su motor y cómo corregirlos. Pero en realidad, a nosotros lo que no importa es que ese motor no funciona. Algunos dirán, sí, bueno, pero tú sabiendo qué es lo que tiene el motor, podrás saber el problema del sistema, porque quizás algún problema del sistema tiene y te está afectando el compresor. Sí, obviamente, puede ser algo razonable, pero tú cuando cambias un motor, no abrís los motores. Tú vas en el momento, el comerciante rompió la cámara, está esperando que le repares la cámara, sacás el motor, le pones el otro motor, y empieza a funcionar. Y ahí lo que tenés que hacer es controlar que el sistema funcione correctamente. Todas las temperaturas, todas las presiones, todo lo que vaya a hacer, ¿cómo te puedo decir? Que pueda afectar el funcionamiento del compresor, hay que chequearlo. Sobre calentamiento, la temperatura del motor, temperatura de descarga, que es muy importante, ¿verdad? Para que no se estropee el aceite o se carbonice en las láminas de alta. Hay un montón de temas. Pero básicamente, deberías no perder tiempo en cursos que de repente estás un mes, un mes y medio hablando del tema del motor y lo abren y ven las láminas y de repente le pasan una hija por un vidrio para tratar de emparejar las que no piensan cosas. No lo vamos a hacer. Por lo menos, la mayoría de los países no se hace eso. A no ser empresas que se dediquen exclusivamente a agarrar motores que se desechan y bueno, sacan las partes y lo que sirve lo arman. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Es comprime, si mantiene placa de válvula, si el motor queda y si no, se descarta. Entonces acá mantuvo la presión o sea que no pierde tanto por placa de válvula como verán por lámina de válvula. Queda la presión ahí pero no me comprime. Entonces a mí realmente como que no, este motor ya no me sirve. Después también después hago otra prueba yo que después, o sea, cuando llega a 400 libras lo apago un segundito lo dejo bajar de repente a 300 y ahora por ejemplo le doy otro encendido para ver si enciende. Si con presión enciende este encendió lo más bien. Pero me llega a 310, 320 libras y no sube más. El amperaje está bien, 2,4 pero bueno, no me sirve el compresor. Vean como se sacude ahí lo que hablaba la otra vez en el capítulo anterior que justamente es porque tiene mucha presión en alta entonces se sacude. Si los resortes están mal golpea. Estos embracos tienen muy buenos resortes. tenés que moverlo pero muchísimo para que pueda golpear contra el costado. O sea, está muy bien hecho estos compresores. La verdad que está muy bien hecho estos compresores. Bueno señores, a ver, la idea de este capítulo, vamos a sacar esto para que vean la presión que larga que es todo aire esto obviamente, ¿no? Hay un tema también, ¿no? Esto que estamos metiendo para dentro es aire. El aire obviamente tiene humedad y estos aceites recuerden que son altamente hidroscópicos o sea, retienen muchísima cantidad de humedad. En este caso habrá que hacer un buen vacío, sería lo ideal. A veces se le da también con una pistola de calor alrededor para calentar todo el cárter, para tratar de ayudar a que la humedad se evapore, ¿verdad? Y bueno, y si no lo botas hacer una prueba de rendimiento aplicando un poco de nitrógeno, unas 3-4 libras de nitrógeno nomás y que el motor vaya succionando y que vaya comprimiendo con nitrógeno, entonces el nitrógeno lo bueno que tiene que es seco, o sea, está deshidratado cuando se ponen los tanques. Entonces no contamina el aceite. Señores, esto es fundamental, esta prueba Sarlat, recuerden que pierden el refrigerante cuando van a hacer esta prueba, esto puede servir para motores que sobre todo algunos comerciantes tienen por ahí dando vuelta, ah, tengo un motor en tal lado que me puede servir y al revés comprar un motor nuevo, entonces bueno, lo primero que hacen es poner una válvula de chequeo, la sueldan, prueba de rendimiento, consumo y compresión, placa de válvula y si esos tres factores por ahora andan, por ahí tendría un ok, pero después falta la parte eléctrica que es la que vamos a hacer después, que es comparación de bobinas, una prueba de aislación a tierra, de aislamiento del bobinado, cómo está, y después quizás algún índice de absorción dieléctrica de repente, de absorción dieléctrica o polarización, que eso también se puede hacer, pero en realidad acá lo principal es la compresión de la placa de válvula, después comparación de bobinas y medición de aislamiento con respecto a tierra, esas son las pruebas que se le hacen habitualmente a los compresores, hoy empezamos con la parte de compresión y láminas de válvula, después vamos a arrancar con la parte eléctrica que es muy interesante, también con todo, obviamente con todo el tema del conjunto de arranque también para que el motor pueda encender. Señores, de mi parte, un gustazo, gracias por llegar al final de este video, bueno, espero que se suscriban, me arreglen un like así el canal puede seguir creciendo y puede seguir, podemos ir mostrando material de calidad y bueno, señores, señoras, no me extrañen, cuídense, hasta luego, chau chau.